Muy buenas youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Like a Dragon Inc. Estamos con Kiryu, que ha regresado a Japón y estamos con Nanba y Sioni, que se han unido al grupo. Tenemos que ver qué hacemos aquí. Kiryu venía a Pochete, el pobre. Y no esperaba que fuera a jugarle aquí. Un cajador. ¿Qué es lo que se hace? 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 Cuando se hace, Kishis, no lo hagas. No lo hagas. ¡Para que se hace! ¡Escurre! 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 Falta tres llaves para abrir esta cagapuerte. Ya tengo que decir si la sabe. Es dorada, vamos a verla. Espejo de mano de razón. Con el espejo que te hace entrar en razón. No hay ningún manetín. ¡Más! ¡Uy! Aquí hay otro. ¿Qué es? ¡Ah! ¡Una de la serie! ¿Qué es eso? ¡Escurre. ¡Escurre! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Yoshi! Me pone nerviosa cuando la hacen pre-dicta. Hacemos otra conversación ahí en la esquina. ¡Matsuri nante! ¡Ay! ¿No podemos seguir la conversación? ¡Ah! 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 ¡Perdón! ¡Uy! ¡Me quedo viendo el mapa! ¡Ah! 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 A ver, ¿quién es la estrella de acción? Asesina en la Sionic. Vagabundos en Nampa. Tengo 48, 48. De 1.750.000, 25.000 bastón serpiente. Aquí ya he equipado ahora mismo. Menos 6. Menos 3. Es peor. Inversión. Dos millones de inversión. Dos millones de inversión. Dos millones de inversión. ¿Cuántos se pueden mejorar? ¿Puedo subir 32? ¿Puedo gastar 25.000? ¿Realizar mejoras? ¡Gracias! Tiene la probabilidad de zapalizar el objetivo Tiene la probabilidad de paralizar el objetivo ¡Gracias! vale, se aseña y 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 vínculos de Kiryu Kiryu fortalece su amistad con sus colegas a medida que pasa que tiempo con ellos sea combatiendo juntos charlando por la ciudad o echando una partida de divertidos minijuegos aprovecha todas las oportunidades que surjan para estrechar lazos y 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 los asuntos pendientes de crío antes de que sea tarde podrás hacer que se recuperen las ganas de luchar echar un ojo a la sección de asuntos pendientes en el menú de la lista de últimos deseos para regresar lo que tienes que hacer y y y el club de hostes y 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 ¿Cuál es el lugar donde está? ¿Esto es solo un accidente? ¿Esto es algo que tiene que ver? ¡Sawashiro, ¿verdad? Es que es un hombre de Arrakawa, y de Arrakawa Massimi. Y luego, lo que vivía en la vida, siempre estaba en el corazón. Eso es ahora que está en la región de Eivina. Entonces... En la lista de la lista de un ejemplo, ¿verdad? ¿Sawashiro, te vas a hablar? ¡Gracias! ¡Gracias! Estas nos han pasado muchas cosas y a volver al piso de que suba No voy a creer que hay otra recarcita ¡Hasta la verdad! ¡Hostia! ¡Malditos matones! ¿Qué ves? ¿Tú, Hero? ¿Qué tal? ¿Os conocéis? Sí, es Hiro, Kasuga solía que lo agarre con él Entiendo, ¿estás bien? Sí, ahora sí, gracias Lo siento, me presentaré, soy Hiro, el presidente de Park Team Hiro Que conseguiremos un héroe como que me llamo Hiro Ah, Suzuki, nunca había dicho hablar de Park Team Hiro Gracias a su servicio que quieren traer vía a héroes No les han trabajado sea tiempo parcial, ¿qué creen que eso los hacemos? Antes que nos ocupamos de todo, puedo proteger a la gente hasta cuidar gatitos Y últimamente andamos un poco por hacer personal Así que hemos sentado en la división en el rescate a tiempo parcial ¿Rescate a tiempo parcial? Hay Hay una epidemia de personas normales y corrientes que están siendo extorsionadas y acusadas Nuestro objetivo es ofrecerles protección Poder que resuelva con éxito este tipo de situación será recompensado Cuanto más ayudas, más recompensas tendrás Oye, si Suzuki te gustaría unirte a nosotros Como ya he dicho, nos vendría bien contar con más músculo Cuando estuve con nosotros, Kasuga hizo muy bien Y ganó una puesta cosera Un trabajo a tiempo parcial para ayudar a personas que están en peligro Supo que es una forma noble de ganar dinero Y si era bastante bueno para Kasuga ¿En serio? ¿Es así? Fantástico, qué ganas tengo de trabajar contigo Me han acusado a muchas personas en que Amoroucho y Yokohama Si le ayudas a obtener las recompensas por regresar al despertar de Kiryu A pesar de que si te ayudan, mostrarán el icono de parte del Hero Y sus cadenas también aparecen en el mapa Así que mantente alerta y ayuda a tus compatriotas Solta operamos en Hitcheo y Kamurocho Por alguna razón, esos son los dos puntos más competitivos Si esto es una mano, empezaríamos a recompensar por inmediato Gracias, muchas gracias Gracias, tu vínculo de aquí, porque las variedades de Kiryu se han visto recordadas A veces se ha escudido la cadena contra los nervios de arriba Vale, ¿dónde debemos ir? ¿Qué piso de casuta? Dejadme tranquilo, ¿eh? Ahí está molestando a esta chavala Eso tiene mala pinta ¿Debería intervenir? Recompensa 50.000 ¿Qué vamos a abrir aquí? ¿Quién coño te crees que eres? ¿El culo o te mato? Ahora estamos con Syko Nivel 29 ¿Dónde vamos con tonterías, eh? ¿Escó 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1. ¡Suscríbete al canal! 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 llegaremos hasta la casa de Katsuba y descansaremos y veremos qué pasa con Sion y a ver que los planes de la antigua mafia espero que os haya gustado este vídeo, si os ha gustado el canal para más y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video